¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, bienvenidas a un video más. ¡Hola! El bebé ayer tuvo un cumpleaños muy bonito porque se desveló hasta las 10 y media. 10 y media. Y hoy se despertó a las 6 y media. Entonces anda bien desvelado. Bueno, yo les cuento que ando por acá en Target. Vinimos a comprar unas cosas para la piñata de Angelito porque le vamos a celebrar su cumpleaños número 2. Como se los había mencionado, se lo vamos a celebrar el domingo. Se lo vamos a celebrar el domingo y yo le voy a hacer la piñata. Ya les voy a mostrar. Hay una idea que tengo. A ver, se los voy a mostrar acá. A ver si me sale rápido. Miren, le quiero hacer algo así. Porque como no sé si ya les había mencionado, pero el tema es de piñata, de fútbol, de cancha, de pelota. Porque pues a él le encantan las pelotas y le gusta mucho el gol. Entonces, ese es el tema. Ya tengo todo lo que ordené en Amazon y ya tengo más o menos una idea de qué le voy a hacer. Pero la piñata se la quiero hacer yo. Como las primeras piñatas de Mayleni se las hice yo también. Entonces, en esas ando aquí, ando aquí en Target para comprar lo que me falta. Pero me falta una tijera, pegamento, varias cositas. Y ando un poco mala de la garganta, pero es por el cambio de clima. Es por el cambio de clima. No tengo nada, solamente es la garganta que me ando ronca con esta voz de hombre, de lleno. Pero bueno, nos vamos a ir ya. Gracias a Dios ya llegamos aquí a Target. Le voy a avisar a Ángel que ya estamos sanos y salvos porque ya me está preguntando el tóxico. Ahorita nos vemos, chicas, ¿ok? Bueno, chicas, les cuento que no encuentro del papel que ando buscando. Del papel verde, tal vez aquí hay. Ya entré aquí, pero puede ser que no me haya... Ángelito se está portando muy bien, lo cual me pone muy contenta. Pero me tengo que apurar, definitivamente. No, hay aquí papel, a ver. Pero miren, solo hay de estas. Solo hay estas. Ok, aquí vi un verde, pero es verde como... No es verde de cancha, sino que es verde así. Así, miren este verde. Pero este es muy verde de cancha. Es como verde más bonito. Vean, chicas, ya están las cosas de Navidad aquí, los cojines, más que todo. Mira qué bonitos están. Esos son como para la... Para la sala. Las plantitas. Ay, miren, ese está bien bonito. Y pues, ¿qué dice? Merry Christmas. Ok, estoy muy feliz porque este little kid se portó muy bien. Ay, salud. Ah, se me salió todo. No, Angelito se portó muy bien. Y eso me hace feliz. Vamos a ir al dólar porque no encontramos aquí papel. Vean, chicas. Ay, qué bonito. Ay, vean qué lindos están estos. Ay, vean qué bonito. Ay, vean qué. Ay, vean qué... Ay, vean qué時odas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les voy a mostrar lo que compré. A ver si quedan ahí. Mire, compré unas tijeras porque estas tijeras las necesitaba para hacer la piñata. Compré tirro. Este es de May, mi amor. Y compré pegamento. Eso compré en Target para la piñata porque sí necesitaba. Sí, porque ya no tenía. Y compré también otras cosas que voy a limpiar ahorita. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Compré este que son los nuevos aromas de otoño de la señora Mayer. Mr. Mayer. Y este me encanta porque huele súper rico. Así que se los recomiendo para limpiar aquí en la cocina, en el cuarto y tal. Y también estuve comprando este que lo voy a estar probando para el piso. Mi piso es de madera. Y quiero ver si este me ayuda a darle brillo. Y vendiendo para las cucas, cucarachas. Y en el dólar le compré a Angelito, miren. Me pidió, vio una pelota y me la pidió. Va a jugar pues. Va a jugar pelota. Va a jugar gol. Le compré otra pelota. Ya tiene un montón. A mi niño le encantan las pelotas. Entonces ahí anda jugando con la pelota. Compré en el dólar también el papel que necesito. Miren, es un papel verde porque quiero hacer como una... Meta. Como una mitad. Ya van a ver la idea que tengo. Y también compré de estos que son para... Son como unos sticks para los globos. Miren, para ponerlo como así. Allá afuera vienen dos, cuatro, seis, ocho vienen. Y también estuve comprando estas, miren. Para ponerlos ahí en la mesa. Verdecito porque como todo va a ser en el tema verde y blanco y negro. Estuve comprando estas para ponerlas así como decorando ahí en la mesa. Y qué más. Y más papel. Compré siete de estos a ver si me alcanzan. Yo espero que sí. Así que pues nos vamos a poner manos a la obra con esto. Voy a trapear quizás en la noche. En la noche voy a trapear. Así que pues nada chicas. Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a estar haciendo la piñata de Angelito. Y este... Va chicas, miren. Aquí está el círculo de la pelota. No va a ser tan grande. Voy, Angelito. Dígale a vocales, pues. A. Ajá. A. E. E. I. I. O. O. U. U. ¡Bravo! Otra vez, otra vez. U. Las vocales. Angelito. Los números. Uno. Dos. Tres. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Seis. Diez. ¡Bravo! Ahora la vocales. A. A. E. E. I. I. O. O. U. U. ¡Bravo! ¿Y cuántos años tiene? Dos. Dos. Muy bien. ¿Y quién es Angelito? A ver. Va. Mire. ¿Y quién es Angelito? Gol. ¿Dónde está Angelito? Gol. 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 Bueno. Ahorita lo que voy a hacer es voy a calcar este círculo en el cartón para sacar la otra parte. Ok. Ahí va. No son tan chiquitos. Miren. Eh, eh, eh. Eso es peligroso. Dangerous, dangerous. Ok. Voy a poner a dormir Angelito, chicas. Porque si no me va a agarrar la tarde para ir a traer a May. Angelito está escalando. Angelito. Ahí anda Sarai. Vean, ¿no se va de aquel lado? No se va de aquel lado. Así es. Vean, chicas, también hay un área de agua. ¡Mira! 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 eso venga ya estamos ahí corriendo hay arroz ahora no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!